Cursa primer semestre de Ingeniería de Sistemas, es un apasionado por la música y hace parte de la Orquesta de Instrumentos Andinos de la Red de Escuelas de Formación Musical de Pasto, con quienes ha viajado a representar a la ciudad en varios eventos. Tocó con Juanes y es hincha del Nacional. Juan Sebastián tiene 17 años de edad y padece el síndrome de Morquio. Es una enfermedad genética que es, o también conocidas como enfermedades raras o huérfanas, se llaman así, porque son muy poco conocidas en nuestro medio. Por cada 5.000 habitantes nace uno con este tipo de problemas. Se dice que es porque se casa uno entre familias, pero en mi caso no, o sea, totalmente nada que ver, pero según el genetista Cristian Arias, que es el médico tratante, en el árbol genealógico que hizo él, dice que nuestros antepasados sí pudo haber ese inconveniente y que quedaron unos genes y que cuando esos genes se mutan, entonces nace una persona con síndrome de Morquio. Cuando la madre de Juan Sebastián se enteró que él padecía esa enfermedad, el niño apenas tenía cuatro años de edad. Lastimosamente, en ese tiempo, la 9PS me mandó a Bogotá por sugerencia del doctor Mario Marín, que dijo que sin una clínica genética él no podía diagnosticar al niño. Nos mandaron al Instituto Franco de la Norutberg, entonces allá le hicieron unos exámenes y dijeron pues que no había nada que hacer, que eran pacientes de corta vida, que lo único que me sugerían era no esconderlo, tratar de que llevase una vida normal. Trece años después, Juan Sebastián lleva una vida normal dentro de las limitaciones, gracias al esfuerzo de su familia y la no estigmatización de la comunidad. Lo primero que hice acá por sugerencia de un psicólogo fue reunir a la familia, a la comunidad, el entorno donde vivimos, y contarles el caso para que a él no lo señalaran, ni tampoco él se fuera a sentir incómodo, sino meterlo ahí y comencé en esa lucha. Este tipo de enfermedades raras o huérfanas, como lo explica el médico Harry Mauricio Pachajoa, doctor en ciencias biomédicas, quien dirige el Centro de Investigaciones de Enfermedades Raras de la Universidad de Ucesi en Cali, son de las que no se tiene conocimiento de su condición y tratamiento. Para Colombia, digamos, una enfermedad huérfana es una enfermedad poco prevalente, que tiene una prevalencia de uno en cinco mil o más rara. Cuando hablamos de huérfana es que existe poco conocimiento sobre la condición, existen pocos métodos de tratamiento y en la gran mayoría de casos no existe una cura como tal. La gran mayoría son enfermedades de origen genético. Por eso los pacientes que padecen ese tipo de enfermedades encuentran grandes barreras para acceder a los servicios de salud y solo logran la atención vía tutela y en muchos casos con la intermediación de asociaciones de pacientes con este tipo de enfermedades como ACOPEL. Y él me dijo que había una fundación llamada ACOPEL y que había un medicamento que sí era de alto costo, pero que teníamos que luchar para poder que el niño lo reciba. Así fue que comenzamos haciendo con la fundación, que ha sido una ayuda, se puede decir, económica, psicológica, jurídica, en todo el ámbito esencial que se puede decir, lo llena ACOPEL. Y se hizo la tutela de alto costo integral como madre cabeza de familia. Se la ganó para el FOSIGA y se la radicó ya pues en los juzgados. La 9P se la aprobó. Así se logró que le administren un medicamento que tiene un costo superior a los 16 millones de pesos cada seis meses, pero que garantizó que Juan Sebastián sea el joven que hoy es. O sea, yo como mamá no lo considero que mi hijo padezca esa enfermedad. Yo lo miro, es una persona normal. Ahorita pues está estudiando ingeniería de sistemas. Pero no todos los pacientes cuentan con la misma suerte. Es por eso que para la novena conmemoración mundial de las enfermedades raras el próximo 28 de febrero, las fundaciones y asociaciones sin ánimo de lucro que agremian y ayudan a estos pacientes piden mayor investigación y oportunidades para su tratamiento. La investigación en general está poco financiada y específicamente para enfermedades raras y mucho menos. Cada año que pasa, digamos, los recursos que se destinan para investigación en Colombia son menores. Este año, por ejemplo, la reducción del presupuesto para una de las entidades más importantes, que es Colciencia, hace que, digamos, nuestro grupo también tenga poco acceso a diferentes recursos y diferentes grupos de investigación que existen muy bien capacitados, pues tampoco lo hagan. La ley estatutaria de salud que se implementó desde hace dos años y que hace pocos días eliminó los comités técnicos científicos, los cuales se encargaban de evaluar la autorización de tratamientos que no estuvieran incluidos en el plan de beneficios, antiguo plan obligatorio de salud POS, es una luz de esperanza para estos pacientes. Tenemos muy buenas expectativas. Se supone que van a disminuir esas barreras para la atención. Se supone que van a disminuir las barreras para el acceso a medicamentos. Y es ahí donde puede ser un mayor beneficio, pero también a mí me genera mucha preocupación de que al no existir centros de atención tan adecuada, pues a veces, digamos, los recursos se pueden desviar. Esta sería una oportunidad para que los pacientes puedan tener atención integral en centros especializados y así mejorar su calidad de vida, como lo ha logrado Juan Sebastián, quien a sus 17 años lleva una vida feliz y tiene sus sueños en alcanzar sus metas. Por ahora será convertirse en programador de sistemas. ¡Gracias!